Hola amigos de YouTube, ya estoy nuevamente aquí en mi canal, esperando que todos estén fantásticos, uff Así es amigos y amigas, próximamente el Tercer Mundo tendrá su propio programa El Tercer Mundo tendrá sus primicias, así es amigos y amigas Podrán mandarme sus videos, sus fotografías y sus comentarios a mi correo del Tercer Mundo Próximamente en YouTube ¡Gracias amigos de YouTube! Ya somos 13 suscriptores ¡Ejejeje! ¡13! Pero gracias por suscribirse a mi canal ¡Gracias amable público!